Como podrán ver, tenemos que poner la sartén. Todo esto es ya la parte de freír. Siempre se le pide ayuda a un adulto. Ya luego vamos a ver los resultados al momento de la preparación. Ahí va friendo. Tiene la preparación. Como podrán ver, aquí echamos el manja blanco. Uy, se perdió la imagen. Ahí está. Uy, se perdió la imagen. Y como acá podrán ver, aquí terminan para el queque y a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!